¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el segundo episodio de esta segunda temporada Tuvimos un directo en el anterior episodio y bueno, pues ya sabéis, comenzamos siempre en mercado Hacemos algún fichaje y ya estáis viendo algo en el extremo izquierdo, ¿verdad? Sí, Neymar, Neymar Jr. es el fichaje de momento, creo que el único Llamadme loco, pero creo que es el único fichaje que hemos hecho de momento Tenemos la intención, o teníamos la intención en el directo, de cambiar tres posiciones Que eran las únicas que se podían mejorar ya en el equipo Courtois, Casemiro y Hazard, portero medio centro defensivo y extremo izquierdo Para la portería, la idea era traer a Jan Oblak para medio centro defensivo en golo, Kante Y para el extremo izquierdo, Neymar Jr. El único que ha llegado es Neymar porque con Oblak y con Kante, tanto Chelsea como el Atlético de Madrid Me han pedido un poco más de tiempo Vamos a darle ese tiempo porque creo que es algo que beneficia al final Si retrasa la negociación, creo que lo vamos a poder sacar más barato a los dos jugadores Así que es algo que, como digo, nos beneficia claramente Eso por un lado Por otro, las salidas Pues no ha salido nadie Teníamos intención de cambiar a Courtois, Casemiro y a Hazard Pero ninguno ha recibido oferta y ninguno ha salido del equipo de momento Hazard de momento no es suplente Pero si acaba el mercado y no lo vendo, será suplente ¿Vale? Esto es así Esto es así porque yo no puedo depender de que el juego me mande ofertas o no Si el juego no me mande ofertas, podéis alzar suplente Y tendremos un extremo izquierdo de 91 de media de suplente Eso es lo que hay Es lo que hay En cuanto a lo mismo suplente Es este que veis por aquí con Walter Benítez Odriojo la ha militado Vallejo Mendy Se ha caído Varane Bueno, no es que se haya caído Se ha ido cedido Y Vallejo ha entrado ahí Aunque Vallejo está transferible La idea es traer un central mejor Si no vendo a Vallejo me quedo a Vallejo Pero la idea es traer a alguien mejor Centro de campo con Fabián Ceballos Kai Havertz Havertz 86 y media está cedible La idea es que salga Si no sale, jugará Como con Hazard Y como con Dembélé Que también lo veis ahí en el extremo derecho Nosotros dos arriba De momento Jovic y Vinicius Jovic Tiene 86 Pero ha empezado con 85 Si empieza con 85 Tiene ese margen de quedarse esta temporada Que me llega una oferta de cesión Y decido venderlo O cederlo Mejor dicho Pues lo cederé O lo venderé Ya veremos Pero Ahora mismo No tiene ofertas Y no tenemos la necesidad Ni la obligación Mejor dicho De sacar a la del equipo En el extremo izquierdo está Vinicius Que ha perdido el potencial En este episodio Intentaremos recuperar ese potencial de Vinicius Y está Vinicius de momento Porque es lo que he dicho Si Hazard no sale Pues Será suplente Y Vinicius pues será reserva Lo cederemos Y veremos lo que hacemos con él Tenemos partido contra Manchester United Es la Supercopa de Europa Y vamos a darle Bueno, jugadores que han salido del equipo No me voy a parar a enseñaros a todos los reservas O sí O ahora O una pasada O lo que sea Pero bueno Ha salido ya Reguilón 30 millones al Chelsea Y Borja Mayoral 20 millones al Mónaco Neymar nos ha costado 125 Hago un resumen Porque Sé que el que no haya estado en directo Pues igual le da pereza ver un directo de una hora Por eso hago ahora En estos primeros minutos de este episodio Un poco de resumen Por aquí los reservas Con Eden Hazard Transferible Si no sale Se queda Y juega No se queda sin jugar Se queda y juega Es situación diferente Por ejemplo A la de Cavani Yo a Cavani lo he fichado Sabiendo que tiene 86 y media Entonces Y sabiendo que no lo puedo vender Entonces La situación de Cavani Es muy diferente A la de Hazard Hazard Estaba en el equipo Lo puedo poner transferible Y si yo no recibo una oferta por él O no lo vendo Pues Jugará Es diferente a lo de Cavani Que yo lo he fichado Sabiendo que tiene 86 y media Sabiendo que tiene más De la medida de los suplentes Y sabiendo que no lo puedo vender ¿Vale? Bueno Por aquí Todos los reservas que tenemos Y bueno Reguilón y Borja Mayoral Que ya habéis visto Que los hemos vendido Pues sin más Vámonos a la Supercopa de Europas Contra el Manchester United Va a ser el debut De Neymar Junior Y Vamos a ver Cómo va esto ¿No? Va a Bartra Bartra en el En el United Es curioso eso Vamos con el equipo titular Yo creo que aquí no hay mucha duda Neymar que va a debutar Neymar Mbappé El PSG se ha quedado sin delanteros No sé quién No sé si habrá fichado a alguien Pero Debe estar ahora mismo flojo Y sin más Vamos a Vamos a ver el partido Aquí estamos en Estadio en Europa Yo todavía no sé Si este estadio es de algún equipo La verdad No No tengo ni idea Gran Madrid-Manchester United Es la final de la Supercopa De Europa es el primer título Que disputamos en esta temporada Y por supuesto Vamos a intentar ganarlo Gol de United Gol de Martial Vamos Fuera del juego Qué bien Sí Qué bien Joder En mano de De Gea Al palo Y al palo Vamos Hombre tío Revienta la de Bruin Joder Uno a uno Venga Conseguimos el empate Tío Estamos ahora mismo Masacrando a United Se acabó la primera parte Vamos el empate A uno al descanso El de United Ha empezado bien Pero después ha hundido Después ha hundido Hemos llegado 20 veces Y solo ha marcado una United ha tirado una vez Y no creo que vaya a tirar más Creo que podemos remontar No me lo creo tío Neymar ha tardado muchísimo En dar el centro tío No me lo creo tío De Gea en el 90 Pues vamos a la prórroga Increíble 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 que vayamos a la prórroga Contra un equipo Que me ha tirado Un tiro en todo el partido Bueno Pues hay que comerse la prórroga Tío Van a hacer algunos cambios Y Espero que consigamos Marcar un segundo No quiero ir a los penaltis Es increíble Que el Manchester United Este defendiendo A este nivel Esto no es realista Después me decís Un modo carrera realista No puedo jugar En modo carrera realista Si los equipos de la CPU No son realistas Porque este Manchester United No es realista Segunda parte de la prórroga Últimos 15 minutos Espero que llegue el gol No puede ser El gol que me ha quitado Penaltis Yo estoy flipando Penaltis Bueno No sé si os habéis fijado Durante el partido Pero Ha estado todo el partido Bugueado Con los jugadores A mitad de barra De cansancio Y como si estuviesen Como si hubiesen estado corriendo Y se tuviese que recuperar la barra Ha estado todo el partido bugueado No sé si eso Ha afectado A que el Manchester United Haya defendido a este nivel Pero yo lo comento Yo lo comento Es probable que mierda Lo más probable Lo más probable es que pierda Vale Yo voy a intentar ganar Venga Si encima Y encima va a empezar Adivinando mi penaltis Venga Venga Hasta luego Vale Se lo he adivinado Porque Está bugueado ¿Veis que no está marcando Los penaltis? Mira Ya estoy flipando Con este juego ¿Veis que no está marcando Los penaltis arriba? Ah Ahora Ahora he empezado a marcarlos Vale Ha fallado Martial Venga Estamos 1-0 Estamos 1-0 Vale No sé No sé No sé qué hacer No sé dónde tirarlos Voy a intentar tirarlo aquí A la escuadra A ver si A ver si conseguimos Marcar un gol Venga Vale Eso no es la escuadra Pero Me vale Ha entrado Es Lingard ahora Está apuntando a izquierda ¡Pero tú! ¡Pero cómo ha parado Ese penalti Si lo ha tirado al palo Y encima Estoy apuntando con Burtuay No va, tío Eh Se lo ha querido cambiar de lado Y no tendría que haberse cambiado de lado Eh Si fallo Si fallo, pierdo Si fallo, pierdo Eh Si fallo, pierdo Vamos con Kai Havertz Gol Eh Madre mía Ah, no, espérate No, no, no Si fallo, pierdo No, no, no Espérate No, no, no He empezado tirando yo Si paro ahora, gano Si paro ahora, gano A tiro afuera a Fred Madre mía Qué sufrimiento Para ganar una Supercopa de Europa El juego bugeado Que no ha marcado Los primeros dos penaltis Después no sé si los ha marcado Yo no sé si hemos tirado cinco penaltis o seis La verdad es que no lo sé Eh Los jugadores que estaban con la barra de cansancio mal Todo el partido Ha estado bugeado eso todo el partido Eh Dejé haciendo paradas Tiros al palo La defensa de United la mejor de la historia Vaya Vaya Supercopa de Europa que hemos tenido Vaya Supercopa de Europa Que hemos tenido Vamos a ver cómo los jugadores levantan el título Pero Pero Vaya 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 Supercopa que hemos tenido Bueno va ahí Virgil van Dijk Venga levanta Levanta el título Y vámonos ya de aquí Porque Bueno ya la mierda Ahí va Virgil van Dijk Con el 14 ahí De las Champions Y Levanta la Supercopa de Europa Venga Hasta luego Venga Un tiro de Manchester United en todo el partido Lo que ha dado ese tiro Lo que ha dado ese tiro Que hemos tenido que llegar a los penaltis Para ganar Lo que ha dado ese tiro Increíble Bueno pues se acabó Se acabó Eh Somos campeones de la Supercopa de Europa Ya no Vale Entrevista postpartida Venga a ver que me preguntáis Venga sí Rápido 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 Eh Todo el mundo está aquí como en su casa Eh Todo el mundo que está tanto aquí como en su casa Debido de estar de los nervios Eh Voy a tomar un equipo Venga Eh Erickson sigue en plena forma La actuación de hoy Debe mantener una constancia Bueno Vamos a decir eso Después el gol de De Bruyne Tenían la idea de llevar el partido a los penaltis Eh No Nosotros hemos salido a ganar ¿Qué quieres decir? Hemos salido a ganar La verdad La idea no era llegar a los penaltis Ni mucho menos Bueno Vamos a colocarnos Y vamos a ver que Que se cuenta por aquí Creo que podría haberlo hecho mejor en el partido contra Manchester United Pero gracias por sacarme Tampoco he tenido mucho miedo Tocai Havertz Lo he sacado en la segunda partida No te desanimas ¿Qué tenemos por aquí? Vinicius Junior Recedido a Leintrange De Frankfurt ¿Vale? O a Leintrag Como sea Como se pronuncia Me da igual La cosa es Que ahora hay que recuperar a Vinicius Hasta recuperarle el potencial Porque no me sale de los huevos Que mis jugadores pierdan potencial Al volver de cesión Y es por eso que Le vamos a recuperar El potencial perdido A Vinicius Eh Vinicius Junior Que lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Aquí Vale Ahora cuando yo recupero a Vinicius Hay una probabilidad De que gane potencial O de que pierda potencial Voy a repetir Hasta que gane potencial Y recupere el potencial Que tenía antes ¿Tiene potencial para destacar? Gracias EA Gracias Gracias Bueno pues Vinicius Junior Que recupera su potencial Y ya está A ver Recupera su potencial Su potencial es 92 Tiene potencial para destacar Va desde los 91 Hasta los 95 O 96 O no sé si hay un límite máximo La verdad Pero mínimo 91 Puede que ahora En vez de 92 Que es el potencial original De Vinicius Tenga 91 Vale Por un punto No nos vamos a rayar Pero ya mucho más No se podía No se podía hacer Vale pues Vinicius Por ahí vuelve Eh Y ya está tío Aquí ha puesto azar Espérate Espérate En el momento Vinicius Y si azar no se va Pues será azar 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 Y no sé Vale Eh Vinicius recupera su potencial Hay dos jugadores más Que han perdido potencial Looney Y Ashraf Hakimi Si recibimos una falta de expresión Yo creo que vamos a intentar recuperarle potencial A esos dos jugadores O no No sé Eso Ya veremos Sigamos Tenemos partido contra el Deportivo A la vez Que bien de Bruyne Hasta la altura de las circunstancias Buen partido Buen partido de Bruyne En general hemos hecho Hemos hecho yo creo Un buen partido Hemos tenido ocasiones de sobra Para meterle 3 o 4 A United La verdad Me voy a fijar 100% En que esto está avanzando Porque es que hay veces Que le das Y te hace caso omiso El juego A ver 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 Oferta por Hakimi No tengo intención de venderlo Canté 120 O Black 151 No sé en cuánto lo dejé Yo creo que dejé a Black en 110 Y a Canté en 85 Por lo que yo ahora voy a insistir Con esas Esas ofertas Vallejo ¿Qué pasa con Vallejo? Ah vale Vallejo estábamos negociando la venta al Benfica Oscar Le habíamos aceptado una venta Al Everton Brahim al Arsenal Pues Brahim al Arsenal Y a Sraffa al Leipzig Vendido No No, en principio no No, en principio no La idea es cederlo No No lo vamos a No lo vamos a vender Vale, eso visto Por un lado Vamos ahora A ver Vamos a ver Vamos a ver Canté y O Black Primero vamos a ir con O Black Después iremos con N'Golo y Canté Con O Black vamos a continuar En los 110 Que lo dejamos Y vamos a ver Si cuela Yo creo que puede colar Puede colar a la perfección No sería la primera vez Que nos mandan a pensárselo Y acaban aceptando Lo mismo que había ofrecido Yo por última vez Así que vamos a insistir Con esos 110 Y espero que Simeone Por primera vez Baje Porque desde que empezamos La negociación No ha bajado de 151.200.000 110 Simeone 120 125 125 No tienen ninguna intención De vender a O Black Pues 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 vamos a tener que pagar Más de 125 No sé cuánto No sé si 130 Si 140 O si vamos a tener que pagar 150 millones Pero si queremos tener El mejor portero Pues vamos a tener Nos va a tocar pasar por caja Y tiene pinta de que 150 va a ser la cantidad Voy a insistir ahora otra vez Ahora no voy a empezar Con 110 Vamos a empezar Directamente con 125 No soy tonto tampoco Vamos a empezar Con 125 Veremos si baja O si se mantiene Y a partir de ahí Pues subiremos a 130 O no sé 125 125 Venga Empiezo bastante más alto Que antes A mí A mí esto no me soluciona Nada Porque me estás Me estás poniendo Exactamente lo mismo Pero me estás poniendo Que pague menos ahora Y un 5% después Esta a mí no me soluciona nada Voy a subir a 130 No baja de 150 Llevo a 200 135 140 140 La cifra Es 140 Es lo que decía antes Si queremos tener El mejor 11 Tenemos que tener El mejor jugador Posición por posición Y el mejor portero Es Jan Oblak Y si Jan Oblak Me cuesta 140 millones Pues habrá que pagar 140 millones ¿Qué habría preferido Pagar menos? Pues evidentemente Habría preferido pagar 110 Que 90 Pero si tiene que ser 140 Pues serán 140 Rol clave Claro Con la llegada de Oblak Que ya Courtois Evidentemente Bueno Courtois Va a pasar lo mismo Que con Azhar Tendremos Al jugador Transferible En principio La idea es Venderlo Si no recibimos ofertas Acaba el mercado Y sigue en plantilla Courtois Será el porto Lo siguiente 250 millones De cláusula Para Oblak Me cuesta 140 Y el sueldo ese Te voy a intentar bajar un poco Porque el Atlético Se ha puesto pesado Sé que Oblak No tiene culpa de nada Pero mira Pero acepta Acepta Oblak es un tío de club Pues Oblak Es nuestro nuevo portero Portero de 92 de media Mejor portero de juego En este momento Y hombre Pues es una mejora importante Es una mejora bastante Importante La de Jan Oblak Aquí por cierto Me está sobrando Azhar Vale Pues nada Pues Estos dos Los dos belgas Que están en venta Los dos belgas Que están en venta A ver que A ver que pasa A ver que pasa Y ahora Vamos a por Kante Ahora vamos a por Engolo Kante Que sería el último Fichaje Para el equipo titular Porque es que ya La única mejora posible Para el equipo titular Hay que decir Sería Cristiano Pero Cristiano es una mejora De media temporada Y una mejora de media temporada Pues como que no A no ser que me sobre Muchísimo el dinero No He guardado Atentos He guardado Vale Hay veces que guardo Y ya ni me entero Lo hago por inercia Pero después no Prefiero asegurar Prefiero asegurar Porque ya veis Las cosas que pasan Veis las cosas que pasan Que hay equipos A los que se les va la cabeza O entrenadores Como si me hablen Vamos a empezar Con los 85 Con los que acabamos Frank No vas a ser como Simeone ¿No? En serio Vas a ser como Simeone En serio Le voy a poner el 100 Directamente Y no 95 Tenemos Nuevo Entrenador pesado Frank Lampa Ya nos hacíamos un poco A la idea En el anterior directo Cuando estuvimos Negociando por Canté Lo confirmamos ahora Frank Lampa Es Un nuevo Entrenador pesado Al igual que Es Peco Artiola O al igual que Simeone Pues Pues que agradable noticia ¿Verdad? Frank Lampa Es Entrenador pesado Es entrenador Que te pone una cantidad Y no te baja Vale Hemos llegado a ofrecer 100 Hemos llegado a ofrecer 100 Cuando está pidiendo 120 Y me ha rechazado Completamente Y ahora me acepta 100 No vamos a comentar Nada ¿Vale? No vamos a hacer Ningún comentario Sobre esto 100 Ya está 100 100 Vamos a fichar A Engolo Canté Tengo En principio Presupuesto Ni he mirado presupuesto Pero yo creo que sí De sobra Vamos a fichar A Engolo Canté Engolo Canté Que sería el último jugador Como decía Que mejora Nuestro 11 O que puede mejorar Nuestro 11 Relevancia Bueno Podría haber puesto importante Igual Claro Bueno Realmente no da tan igual Que este año Hay moral de los jugadores Y si le pones un rol Que después no se cumple El jugador va a estar descontento 4 años Este contrato para Canté Cláusula Cláusula de 300 No sé cuánto me voy a dejar Por ahí el 200 Y pico No me voy a dejar Ni siquiera 200 Tío Me está costando 100 Me está costando 100 Tío Déjame borrarme los 200 ¿No? Vale 200 millones de cláusulas Para Canté Sueldo Menos que en el Chelsea Pues no hay mucho más Que decir Engolo Canté Nuevo fichaje De nuestro Real Madrid Con esto Con esto Pues formamos Un equipo realmente interesante Por cierto No me he fijado Si Oblak O Canté Han bajado de De valor Pero yo entiendo Que un jugador De 27 años O uno de 29 Ya no van a bajar más El valor Y además están Al máximo de su potencial Mira A mí que el juego No me toque los huevos Que estos jugadores No pueden perder media A no ser que sea ya por edad ¿No? Dentro de Varias temporadas Pues nada Pues Canté Y Canté y Oblak Canté y Oblak ¿Qué va a pasar Con Casemiro? Pues exactamente Lo mismo Que con Courtois Y que con Edding Pues ya está Lo tenemos todo listo Estos tres jugadores Están de referible ¿Vale? Ha llegado Canté Ha llegado Oblak Ha llegado Neymar Y este es Nuestro equipo En este momento Tenemos El mejor portero Tenemos El mejor lateral derecho Los dos mejores centrales El mejor lateral izquierdo El mejor medio centro defensivo El mejor Medio centro Barra media punta El segundo Mejor medio centro Barra media punta El mejor extremo derecho El mejor extremo izquierdo Y no tenemos Al mejor delantero centro Porque el mejor Es Cristiano Ronaldo Que tiene 92 Pero que tiene 35 o 36 Es decir que Le queda media temporada A Cristiano le queda Media temporada Siendo el mejor Es que estoy pensando Fichamos a Cristiano Es que Mira No 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 Mira Si llegamos a 100 likes En este vídeo Ficho a Cristiano Y ya está Y ya está tío Si llegamos a 100 likes En este vídeo Ficho a Cristiano Para el siguiente episodio De los días Sería seguramente Para dentro de dos episodios Pero Ficho a Cristiano Vale Pues en principio En principio Hemos acabado Y Y no vamos a seguir más Voy a avanzar este día Pero por avanzar ya No vamos a seguir más Este vídeo acaba ya Oscar Averton Que no vas a jugar Que aparte No entiendo el juego De que Ashraf Está cedible No transferible Que es lo que no están Tendiendo los juegos Contactado por PSG Quitarte cedible Está cedible Está cedible Y acaba de recibir Dos ofertas de traspaso Que no Que no está en venta Tío Que no está en venta Bueno Con esto Yo creo que vamos a dejar El episodio de hoy No sé que presupuesto Nos queda No sé que equipo Nos queda Bueno si el equipo Se lo sé Lo que sí Estoy pensando Fichar a Areola Estoy pensando Fichar a Areola Quizá metiendo Walter Benítez En la operación Aunque eso sabéis Que devalúa bastante Bueno Vamos a hacer una prueba Una prueba ¿Vale? Algo sencillo En cuanto me valora El juego O el PSG En este caso A Walter Benítez Walter Benítez Es un jugador Que ha llegado gratis Que no lo puedo vender Pero que es Pero un jugador Que Areola Por ejemplo 15 millones y medio De valor ¿Vale? 15 millones y medio De valor Y Areola Tiene de valor 22 En principio Con 10 millones Se estaría pagando De sobra El traspaso de Areola Si esto es así Lo vamos a cerrar Si esto no es así No lo voy a cerrar No hay mucha complicación aquí Intercambio de jugadores Portero Walter Benítez 15 y medio Vale Esto era otra posibilidad Que no les interesó No bien Era otra posibilidad ¿Tengo algún jugador Que me sobre De estas posiciones? Algún jugador Que me sobre Algún jugador Que me sobre Ryan Fraser Hombre Un intercambio Ryan Fraser Areola Hay que decir Que pierdo Esto es así Porque Fraser Tiene más valor Que Areola Pero me quito Un jugador Que no puedo vender Y me traigo A un segundo Portero Mejor que Walter Benítez Centrocampista No tengo ninguno Vamos a probar La contraoferta Propongo cantidad Para el traspaso Vamos a proponer Una cantidad No, no Mi oferta por Areola No es demasiado baja Que Fraser Es mejor Que Fraser Es mejor ¿Sabes? Que te ofrezco Un euro Y por no ponerle Tercero Vale Nos cuesta Un euro Un euro Y Echar a Fraser No se como lo veis Os leo en el comentario ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adios